La conclusión es un plan de trabajo que lleve a las autoridades locales a combatir el microtráfico con energía, con decisión, con presupuestos o un plan organizado dentro de los planes de desarrollo departamentales y municipales. También por la policía fiscal aduanera enfrentar el flagelo del contrabando de carne y queso que azota a los productores agropecuarios del departamento del Cesar. Así también la ciudadanía de la mano de la fuerza pública ayudará a enfrentar los desafíos en seguridad y entender la seguridad como un valor que funda esta sociedad, como aquel valor societario que genera riqueza, que permite la cohesión social y permite el desarrollo de esta patria.